¡Y yo! ¡Todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Fuera al pueblo! ¡Tiene que ser el pueblo! Está bien, se me lea ahí Bien, ¿qué te voy a hacer ahí? Porque había una pedra de muestra Pero tengo que llevar a ti ahí ¿Dónde? Ya 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 me estamos en una pescilla mejor Lo que pasa es que Pero una casa verde... Ahí está, ahí está, ahí está Además fue... Fue cruzado No los veo Oh ahí lo veo No 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 Si se, pero por eso estoy acabando Ahí lo veo Si Va a la casa verde Verde mostacho No Uh hay uno con M4 Es verde Es verde Casa verde Va a la casa de cazador Buena A los dos, ah no queda uno Espérate voy a matar a los zombies No, entró también Si, debe estar muerto Son los dos, aquí quedan No Ahí están todos ¡Buena! Dime 4 No 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 No